Buenos días, buenas tardes a todos. Estamos acá en la plaza. Es una movida que ojalá la copie toda la gente. Que es en realidad un bidón con un poquito de agua que dice Pucho basura en el cesto. Ya tiene agua esto. La gente directamente ya tira el pucho, ya tira el cigarrillo y se apaga. Esta es una iniciativa que se le ocurrió a mi papá y bueno, los dos lo hicimos porque no voy a decir que se me ocurrió a mí, se le ocurrió a él. Y más que nada, primero son dos cosas que quiero decir, Leo, si me permitís. Primero es para que esto se cuide, ¿no? Y no vengan los malhechores, digamos, y lo corten, lo saquen o lo tiren como pasó tantas veces. Y la segunda es para que esto la gente lo pueda copiar. Donde esté, hasta se puede hacer también en un tacho de basura, se pone un bidón y listo, no es tan complicado el tema. En las plazas, porque justamente acá donde estamos, acá, bueno, se ven colillas, de hecho, de cigarrillos, pero esto en verano era un hormiguero de... Se llena de... Se llena, se llena de una manera y la gente por no caminar 10 metros, porque allá está el tacho de basura, por no caminar 10 metros, lo tiraba acá, ¿viste? Y bueno, tirando uno, dos, tres, se terminó llenando. Aparte es una iniciativa económica. Económica, porque ya te digo, es un bidón con... escrito a puchos y punto. Entonces la gente que pasa lo tira. Me encantaría que se llene San Clemente de esto. O si hay otra idea mejor, qué sé yo, yo estoy planteando esto, ¿no? Pero capaz que alguien tiene una idea mejor. Seguro, todas las ideas, lo que sea para la basura, reciclado, todo suma. Todo suma, y de hecho también esto es un reciclado, porque esto es un bidón, ¿no? Que a veces la gente tira, se agarra, se escribe, y bueno, y se pone basura o pucho, lo que sea. También, ¿sabés qué estaba pensando? Estaría bueno hacer uno que diga pañales, porque a veces uno ve los pañales por todas partes. Hasta ayer mismo había... La gente la deja ahí directamente, no es que lo tira, la deja arriba del asiento, las botellas, las latitas, lo deja directamente, ¿viste? No es que ni lo tiran, lo dejan ahí, ¿viste? O sea, no sé. Entonces, bueno, a mi viejo se le ocurrió esto, y yo, bueno, lo acompañé, yo quiero aclarar que lo pusimos en tres lugares, o sea, en los tres palos. En los dos primeros azules, y en el anteúltimo que está allá, cosa de que la gente tenga, ¿viste? Lugar para tirarlo. Bueno, bien, bien. Así que, bueno, una linda iniciativa, que estaría bueno que se copie, como vos decís, Mariano. Sí, sí, que se copie todo el mundo, en todo San Clemente, para que cuando llegue el verano, ya la gente por lo menos sepa que... Que le quede en la conciencia, de última, si la tiran, no en el piso, pero había un tacho, por lo menos, ¿viste? Para que no tengamos justificación, digo. Yo creo que hoy en día la gente tiene un poco más de conciencia ecológica. O sea, quiero creer eso. ¿Crees que hay un cambio? Sí, creo que hay un cambio, ¿viste? Así que yo creo que esto va a funcionar. Lo que sí pido, por favor, de vuelta, es que no lo saquen, ¿viste? Eso me encantaría pedirlo, que no lo saquen, porque no cuesta nada esto, y no le molesta a nadie tampoco, ¿viste? Está bueno, igual, como vos decís. Mariano, muchísimas gracias. Gracias a vos, Leo, siempre por estar. Un saludo, gracias.